Vamos a la cumbia chicos crazy Mis yangualas eso Desde Tlaxcala venimos A Pachuca llegamos Donde nacen los exitosos Alex las guapas Nortugas gérmenes Las que te regalé Con ella yo te digo Siempre te amaré Angel hechucita de regreso Angelitos y Cielos Santiago de Sondales Disconmary Moyoxico Caballos Locos Berry Niños Galaxy Mis chamacos Junior Se baila brincando y jalando Chavito de la Cuatro Dragones Plus Rica cumbia La cumbia de la Rosa Mi compadre Polo Plus del Jagüey La cumbia de la Rosa Todos los bofos y edu Chuchito Aresui La Habana más perra Ray en el sabor Niño en el barrio Tintán Chupis Niño llamao Cundimisco Pérez Todos Santiago de Sondales Atracobulco Organización muy pocos discos Don Gato Arrepentido Arrepentido Manos Locos Hoy, mañana y siempre Niño en el silencio Rumberita Te amaré La cumbia de la Rosa Rosario Romango Pude ser Neste Escoge Freddy Juanito Activos Locos Niño de la Doce Toda la carne de Acambay En México Es el Joshua Y Prima de la Veintiocho Nena Rafa Todos los bailarines Zulancico La cumbia de la Rosa Es para mi amor La cumbia de la Rosa La cumbia de la Rosa César como la cerveza Corona Tu calidad no tiene frontera Familia Reyes Mendoza La cumbia de la Rosa La cumbia de la Rosa Es para mi amor Max Lupita La Habana del Bruch Puro Barrio Fandesma Venimos por una razón Manaba de corazón Bachos, Cachuchis, Soto, Huichos, Verde El Llovas Surry, Pambi, Doña Wendy, Brian, Güeras Hermano Zurbine, Hernández Del Bruch Puro Fandesma, Ibanez La Habana de Toluca, Dragones Plus Morro Loco, Borracho Forever La cumbia de la Rosa Borros Williams Su patita lujo Organización Yankee Mauri Tava Alex Ortugo Latino 18 Con una rosa roja Con una rosa roja Yo me voy a expresar Cachuchis 28 de octubre Fandama ya nos vemos Totalmente gratis Juanito Juanito Niño de la Dos Acambay Roger Niño del Corazón de Aquel Minayo y Chicos Crazy Cachuchis 28 de octubre Toda la Habana de Misquianwana Cachuchis 28 de octubre Amor Fandama Pau Tricky Cachuchis 28 de octubre Cachuchis 28 de octubre Cachuchis 28 de octubre Colonieros Cantocán Descoco Don Luca Morros 312 Morros O'Ninero César Es un gusto Un placer volverte a ver La bella Cislaly Rosario Macario Oaxaco Qué bonita playera Toda la gente de San Francisco Sacacalco Rosario Colonia Paco de la Colonia México, U.S.A. Por esta cuña buena Yo le he Ese vale y viene Creo que te amo Y yo solo soy de ti Todos Toluca Una yes Edgar Omar Espresión loca Claro que a tu lado Soy feliz La cuña de la Rosa Enano Chané Que va a ser dos mil En exigna La cumbia de la Rosa Alex Tortugo Latino 18 Rosa De la Habana De Tlaxcualpa Discos Donde nacen Los éxitos Son de Tlaxcualpa Dania Fresa Tepexay La Prioli Bolí ¡Gracias por ver!